Con la finalidad de erradicar la contaminación sonora en nuestra ciudad, la Gerencia de Transporte de la Comuna Provincial del Santa realizó un operativo preventivo entre las intersecciones de las avenidas José Galvez y Pardo, donde se registra el uso excesivo del claxon. Para esta actividad se contó con la participación de la Fiscalía del Medio Ambiente y los escolares de las instituciones educativas Inmaculada de la Merced, República Argentina, Castón Vidal y Politécnico, quienes con cartel en mano se ubicaban en los cuatro puntos de los semáforos, exigiendo mayor control del uso del claxon. Esto lo hacían cada vez que el semáforo se encontraba en rojo. Según el gerente de transporte de la Comuna Provincial, Víctor Hugo Guevara, en esta zona los conductores superan los 60 decibeles permitidos para el uso del claxon, pues dijo que a través del sonómetro se logró registrar más de 90 decibeles. Al menos en horas punta, este es el sitio que más se usa el claxon. ¿Cuántos permitidos son los 60 decibeles permitidos? 60, 60 decibeles es el permitido. Y aquí se supera hasta los 90, pasan los 90, a veces eso ya provoca hasta las sorderas. Indicó además que aquel conductor que no respete los 60 decibeles permitidos serán sancionados con una multa de 144 soles, además del internamiento de su vehículo en el depósito municipal. Sí, sí, claro, para que el transportista nos pueda decir que bueno, ¿cómo sabes esto? Nosotros tenemos aquí con la gente de salud que también nos está apoyando para poder ver en el sonómetro qué cantidad de los decibeles están haciendo el uso ellos. ¿La sancion es la multa? La multa es 144 soles más el internamiento del vehículo en el depósito oficial. Finalmente el joven estudiante de la institución educativa Gastón Vidal, Alexander Rodríguez Guamanchumo, hizo un llamado a todos los conductores de la provincia a respetar las indicaciones que prohíben el uso indiscriminado del claxon. El ruido es también una contaminación para todos y eso afecta a mucha gente. Puede producir enfermedades en algunos también, pero la mayoría de la gente no entiende y no nos hace mucho caso con esto. Solamente nos queda esperar que haya gente que recapaciten. ¿Qué le dicen en todos los taxis? Que por favor tomen conciencia de lo que están haciendo y hagan caso a las indicaciones que se les da de no hacer ruido.